hola qué tal bienvenidos a mi canal mi nombre es alicia y te cuento que hoy lo que vamos a ver es una propiedad muy bonita en un barrio que conozco muy bien porque está muy cerca de donde vivo estamos afuera de la estación canada water por la estación canada water pasan varias líneas de colectivos el overground y la línea jubilee line la de color gris la línea jubilee line es la única línea de subtes que se cruza con todas las demás así que desde acá puedes irte a donde quieras cuando vos salgas de la estación canada water para irte a esta vivienda tienes que ir para aquel lado pero yo me voy a desviar ahora un poquito para mostrarte qué es lo que hay del lado de enfrente toma como referencia el edificio de la biblioteca y lo que voy a hacer ahora es cruzar la calle y mostrarte qué hay en aquella plaza bueno ya crucé la calle entonces te voy a mostrar dónde estamos ubicados yo te voy a mostrar en este momento lo que hay de este lado pero vamos a ver el camino desde la estación canada water si lo que vamos a hacer es ir por atrás de la estación tomar este camino que se llama albatros way caminar todo hasta swan road caminamos todo hasta brunel road doblamos en kimburn street seguimos la callecita y al final de kimburn street está la casa este camino que te mostré es uno fácil para seguir cuando recién llegas a la estación porque hay otro más corto todavía pero hay que atravesar un bosque un pequeño bosque que está todo bien no hay ningún problema pero si venís con bolsos o valijas no es muy cómodo bueno te voy a mostrar que hay entonces acá en esta plaza hay unos cuantos carritos de comidas muy ricos digamos que por ejemplo por allá bajando las escaleras accedes a decathlon y si seguís caminando vamos a ver que hay un shopping center local con varios negocios y con un tesco el tesco es gigante bueno seguimos entonces caminando y vamos a cruzar ahí donde está la peatonal la senda peatonal como siempre digo entonces en la senda peatonal tenemos prioridad los peatones lo que voy a hacer aquí es desviarme un poquito nada más para mostrarte todo lo que hay cerca de la estación bueno acá entonces hay un saint spree que es otro supermercado y más allá ahí oculto entre la hojarasca hay un restaurante italiano que los precios son un poquitito altos salimos de la estación y vamos para este lado vamos bordeando acá donde paran muchos colectivos esto dice bus stand esto no es una parada per se o sea no te tienes que parar acá para tomar el colectivo lo que vamos a hacer es cruzar la calle por acá vamos a tomar entonces albatross way llegamos entonces a dominion drive y acá a la izquierda hay unas escaleras que te llevan a swan road pero acá adelante si tomas ese camino es cortísimo llegas enseguida en dos minutos a la casa pero vamos a tomar este camino que es un poco más largo para mostrarte mejor como es el barrio esta es swan road tenemos que seguir por acá pero yo te dije que esta es swan road pero fíjate que dice acá albatross way bueno no te confundas porque en realidad está señalando que eso ahí es albatross way no esta calle y ahora si llegamos a la esquina y vamos a tener que doblar a la derecha bueno acá está en esta esquina este pub de brunel para que tengas de referencia fíjate que a la izquierda hay un mural con unas alas muy bonitas donde te puedes sacar una foto más allá tenés otra estación pero esa estación es de overground y que es la estación rotherhithe y enfrente de esa estación tenés un supermercado también vamos entonces seguimos por acá hasta la calle kingburn bueno entonces llegamos a la esquina con kingburn street y acá es donde vamos a doblar llegamos acá a esta curvita y seguimos por allá si vos alguna vez entonces tuviste la idea o fantasía de vivir en una ciudad o estar por un tiempo viviendo como un local acá la puedes tener fíjate lo que te voy a mostrar ahora para nosotros para nosotros o sea los argentinos o los que venimos de otro país que no sea este nosotros llegamos al final de esta calle y tenés otra que viene perpendicular no entonces para nosotros esta calle perpendicular tendría otro nombre bueno acá no acá por ejemplo si es como que esta calle kilburn street dobla y se llama esta parte de acá al costado kilburn street y aquella parte se llama clipper close a casa así bueno entonces doblamos esta propiedad está en un sector muy muy tranquilo mira qué bonito acá lo que hay tenés como un patecito esto es adelante de la casa no entiendes ahí la mesa con las sillas puedes sentarte acá no da ninguna calle por eso es tan tranquila una cosa muy importante para sacar la llave vos vas a encontrar esto tenés que bajar esta ventanita obviamente esta no es la combinación la dueña me pasó el número y una vez que pones la combinación de números esto lo tenés que bajar y después bajas esto y de esta forma abrís y encontrás la llave adentro que linda casita es hermosa me encanta me encantan los colores mira celestito mira tiene tres mesitas acá un sofá que se nota que es súper cómodo la alfombra me encanta ah mira sabes que hay acá una canasta con una manta adelante entonces de este sofá está la tele bueno vamos a ver cómo es la cocina ah mira que bueno ay que ternura unos juguetitos kinder qué bueno que está esto mira acá hay una mesa con dos bancos el guestbook acá el reloj está bueno también bueno ay me encanta porque es una cocina muy chiquita pero tiene todo la tostadora la pava eléctrica acá está el horno a microondas esta cafetera es increíble me encanta me encanta la cocina el horno y acá tenés un lavaplatos muy buen tamaño y acá está el lavarropas hay de todo acá ah mira las ollas y tapas muy bien después por ejemplo a ver acá vamos a ver qué hay acá oh qué bonito me encanta ay qué cosas más lindas a ver tiene algo no mira qué tenemos azúcar galletitas té café qué bonito me gusta no están todos los colores es hermoso me encanta tenemos tazas vasos rollo de cocina jarra para agua bowls platos hondos platos playos platos más grandes ah estos deben ser los de desayuno en el postre me gusta esto porque tiene un look medio vintage me gusta muy bien tenemos entonces detergente a ver acá abajo uy hay de todo para limpiar uy mira y esto qué es esto es bueno saber qué es ah mira y está todo con nombres esto es para tener encendido el horno y las hornallas esto es para el lavaplatos esto es para la lavadora el lavarropas claro son diferentes esto mejor no tocar bueno vamos a ver acá una asadera un canasto no sabremos nunca qué hay acá oh me quedo con la intriga esto es para encender y apagar y apagar el extractor ah muy bien esto a veces falta en las casas que uno va así que es que está lo básico me gusta tenemos acá unas tablitas de plástico acá el cajón oh que monada me gusta los cubiertos muy bien muy bien equipada muy lindo y esto es ah esto es un mantel un mantel y mira como se cierra hermoso y acá tenemos la heladera bien bien espaciosa y el freezer esta puerta no lleva a ningún lado está cerrada esta puerta está buena tiene ahí para que dejes por ejemplo las valijas los bolsos hay lugar suficiente incluso tenés perchas ahí para los sobretodos o lo que traigas de afuera ah mira hay un tender buenísimo buenísimo este espejo queda al baño vamos a ver cómo es tenés la pileta tenés la ducha muy clásica el diseño me gusta acá atrás tenés para colgar las toallas y para secarlas también está buenísimo muy buen espejo acá también oh esto está buenísimo acá oh ah bueno no no tenemos de todo y bien guardado está buenísimo tachito de la basura un amor vamos a entrar al dormitorio entonces cajonera un muy buen ropero pero sí cuántas perchas bien uy buenísimo toallas toallones también hay más almohadas y edredón y una fazada eso sí lo que acabo de ver es cuidado cuando abrís la puerta acá del ropero porque la das directo al espejo la cama buen tamaño y se nota que es muy cómoda y las mesas de luz son mini y son un amor de bonitas y de pequeñitas mira qué hermosa se ve ahora la cocina con las luces prendidas miren cómo se ve el living desde la cocina ahí puedes apreciar que es un buen tamaño y es comodísimo acá tenemos un radiador eléctrico bueno acá abajo de la tele hay libros a ver acá vamos a ver la velocidad de internet esto es la velocidad de bajada y ahora la de subida bueno ahora estamos en la parte de atrás de la casa la casa la entrada está de aquel lado nosotros estamos atrás lo que vamos a hacer es volver a la estación por un camino más corto que no lo tomamos antes porque a pesar de que es más directo no es tan cómodo para venir con valijas y bolsos pero es muy bonito porque atraviesa un bosque entonces vamos por acá es hermoso fíjate fíjate qué lindo que es el camino y si te gusta caminar este es un lugar ideal fíjate cómo es es tierra es imposible venir con valijas y bolsos mira mira dónde estamos llegando estamos llegando a las escaleras donde habíamos bajado antes bueno entonces fíjate allá está el cartel que yo te había mostrado anteriormente que te conducía a Albatross Way allá entonces está el camino que tomamos recién que es cortísimo la verdad que vale la pena tomarlo y acá está si venís por acá acá están las escaleras que habíamos bajado antes no olvides suscribirte a mi canal haciendo clic donde dice suscribirse y haciendo clic en la campanita que es muy importante dale un like a este video y compartirlo con alguien que vos crees que le pueda venir muy bien también te recuerdo que podés seguirme en Instagram esta es mi cuenta espero que te haya gustado el video tengo otros videos para mostrarte aquí están para compartirlos con vos y gracias y nos vemos en el próximo en el próximo